Cuando vos estabas, nos faltaba la razón. Entre un mar de llantos, nuestro abrazo se partió. Desde la distancia, veo todo este dolor. Y no cambia nada, aunque duela el corazón. Pido que la lluvia pase y deje ver el sol. Quiero que te acerques y que escuches mi canción. Hoy te extraño tanto y aunque no tenga razón. Siento que las tardes no son tardes sin tu voz. Quizás, no sé, tal vez después. Por ahí veré qué puedo hacer. La duda es su mal. Lo sé, huir de quién para volver. La duda es su mal, lo sé. Quizás, no sé, tal vez después. Será también que el tiempo es cruel. La duda es su mal, lo sé. Huir de quién para volver. Escribra el video. Está en la ciudad. Quizás, no sé, tal vez después. Quizás, no sé, tal vez después. Quizás, no sé. Gracias.